Y eso provocaba que en una época de lluvia ya se metiera el agua en los salones. Vamos a hacer el rebaje, pero ya por medio del Semeco parece que va a absorber la obra del muro de contención y el revestimiento. Y así lo estamos haciendo. Ya fuimos a la Covarrubia, allá vamos también a una obra de una especie de techo que vamos a poner. Nos pidieron también que pusieran un cerco a la canchita de fútbol y unas gradas a la de básquetbol. Y así vamos, estamos dando el apoyo a todo lo que sea posible, sobre todo a las cuestiones más importantes que es la cuestión salubre. Muy importante los baños, por ejemplo, de las escuelas, el agua.